Bueno, pues hemos visto los tres grandes recursos de la web 2.0, el blog, el wiki y la red social y ahora este es otro recurso que también en la consejería nos dijeron que tenían interés en que os lo comentásemos, el podcast, que también es un recurso multimillonario de usuarios y de podcast que se crean. Entonces, este recurso le definen cuatro características. Es un archivo de audio y vídeo, es un archivo con un estándar compatible con miles de tipos de dispositivos portátiles, miles de dispositivos, entonces este archivo es compatible con miles de dispositivos, o sea que es un archivo que fácilmente con cualquier dispositivo que tú tengas vas a poder acceder a él, reproducirlo. Esa es una primera característica. Una segunda característica es que tiene una etiqueta XML, esa etiqueta lo que va a permitir es reconocer el contenido del podcast. Luego veremos la importancia de esa etiqueta para reconocer el contenido del podcast. Una tercera característica es el RSS, la sindicación, la suscripción. También, tú te vas a suscribir a canales de podcast. El RSS de tu navegador, tanto el Explorer como el Firefox tienen esa funcionalidad, cuando tú te suscribes, al abrir tu navegador, tu navegador va a lanzar una búsqueda a la etiqueta XML de ese podcast y te va a bajar a tu ordenador, a tu navegador, ese archivo de podcast. De forma que tú te has ahorrado entrar en la SER a bajarte el larguero, automáticamente al abrir el navegador, el programa del larguero está en versión podcast, como tú te has suscrito, tu explorador, tu navegador demandará el último programa del larguero en el podcast. Y en el podcast, ese archivo lo podrás escuchar en el móvil, en la PDA, en la agenda, en la radio del coche, en multitud de dispositivos móviles. Ese contenido lo que facilita el podcast es que su distribución ya es a través de multitud de dispositivos móviles, porque tú antes, para acceder a un contenido, tenías que acceder desde un PC o desde un portátil. Pero tú ahora en el podcast vas en el autobús, nosotros ya tenemos cursos en podcast, donde vas en el autobús, te pones el pingarillo y vas escuchando el curso o el larguero, o en el atasco en el coche, con la radio vas escuchando el contenido. Esta portabilidad, esta última característica, es lo que ha hecho que la difusión del podcast sea masiva. Archivo de audio. Se llama podcast cuando es de audio. Cuando es de vídeo le llaman podcast, pero ya se está empezando a llamar podcast tanto el de audio como el de vídeo. Originalmente solo eran de audio. Fitburner es una plataforma para gestionar, publicar y suscribir podcast. Entonces, cualquiera aquí puede crear sus podcasts. Es una plataforma muy sencilla, la utilizan más de 300.000 editores, gestiona 30 millones de suscripciones. Quiere decir que hay 30 millones de temas en esta plataforma a las que se han suscrito varios millones de usuarios sobre temas que les interesan. Sus servicios los ofrece de forma gratuita, en una modalidad muy amplia y también de pago, si quieres los servicios más avanzados. ¿Pasamos? iTunes es la plataforma de podcast más conocida. Fue la primera y es masiva. Stanford tiene su canal de podcast y los alumnos pueden descargarse por asignaturas, clases... ¿Pasamos? Pero en idiomas iTunes tiene multitud de canales de podcast para el aprendizaje de idiomas.